Claro. Oigan, y bueno, hablando de toda esta historia, Sugei Ábrego, fíjense que está preocupada porque le dio una gripa y entonces ella quería corroborar, porque tenía algunos de los síntomas, que no tuviera coronavirus porque estaba en plenas grabaciones. Por ser una mujer consciente, dijo, pues no voy a ir a trabajar y me voy a hacer la prueba. Y bueno, ha pasado toda una odisea. Vean. Luego de denunciar en redes sociales que un hospital público no quiso hacerle la prueba para saber si tiene coronavirus, Sugei Ábrego continúa preocupada, pues desconoce si es portadora de COVID-19 y pudo haber contagiado a más de una persona en días pasados. Me sentí frustrada, me sentí preocupada, preocupada porque la gente no sabe que yo pertenezco al Comité de Vigilancia de la ANDI, donde tenemos un flujo de personal como de 60 personas, más de a lo mejor diario 100 actores. Entonces, para la gente es muy fácil criticarme o juzgarme o decir, ay, ¿para qué quieres gastar una prueba en ti que está sana? Déjalo para alguien más grave. El problema es que, primero, creo que tengo derecho a saber si alguien me contagió o no de COVID. Segundo, el síntoma que yo tengo es que tengo dolor de garganta. Es un dolor diferente, como tener una pelota adentro y traigo una tos seca desde hace dos días. Yo tengo que actuar como una persona sospechosa de... La actriz no se ha quedado de brazos cruzados y además de ponerse en cuarentena voluntaria, se hizo una prueba a través del celular. Hay una aplicación de SMS, 51-515-COVID, te hacen un test por SMS y te dicen el riesgo. Yo los invito a hacer este ejercicio. En ese simple test también me dicen que soy una persona con altas posibilidades de COVID. Pero claro que voy a seguir la prueba, lo que me cueste, porque soy una persona asmática y porque yo tengo que estar monitoreando, afortunadamente no tengo fiebre, me preocupa. Sugei agregó que sus finanzas no están del todo bien debido a que ha dejado proyectos por la cuarentena, pero prefiere no poner en riesgo a sus compañeros. He recibido mensajes de 200 actores que me dicen, gracias por cancelar tu llamado, gracias por no venir, gracias por ponerlo y hablar del tema, gracias por decir quédate en casa. Ese es el único apoyo moral que he recibido. O sea, la gente que cree que un actor está muy bien, no. No, vivimos al día, me voy a resguardar y yo ahorita ya no tengo el ingreso para pagar mi hipoteca a fin de mes. Me sentiría mucho peor, por ejemplo, hoy que tenía llamado en la producción de, como dice el dicho, que me enterara que enfermé o que contagie a un señor Sergio Corona que tiene más de 80 años, por mi responsabilidad y por decir, yo no puedo dejar de generar dinero. En tanto, sugiere aplauso. Entonces fue al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y le dije, pues no eres candidata para que tengamos la prueba. Yo creo que también hay que seleccionar a quién le van a hacer la prueba. No a todo el mundo le pueden hacer la prueba porque no alcanzaría. Sí, y ella estaba muy molesta de que además la habían tratado mal y no le habían como hecho el caso. Y yo entiendo que ella necesitaba saber si estaba bien o no para ver si podía seguir trabajando. Pero además la prueba no la entregan luego, luego se tarda siete días el resultado. ¿Siete días? Siete días a próximo. Por eso es que mucha gente dice, estoy en espera del resultado y estoy en espera del resultado. Y en algunos lugares tarda, no te la dan de inmediato. Luego se fue a un hospital privado a hacerse también la prueba. Y también la pasaron que si no traes receta, que si un doctor no te lo dijo, entonces te pasan a otra parte, te hacen cuestionarios. Está bien, está bien, está bien. Oye, rápido, cuando me dio influenza, o sea, fui, me hice el examen de influenza porque me mandó un doctor, salió positivo. Y a los dos días fui a hacer otro examen de influenza y me dijeron, oye, ¿y la receta del doctor? No, pero yo, no lo traes, no te lo hacemos. Está bien. No, 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 claro que está bien, pero ella estaba muy molesta porque como que quería resultados rápidos, la entiendo porque necesita trabajar, luego ya se tranquilizó y también tiene razón. Fue responsable, dijo, no voy al llamado y pues se perderá. Ya hubo otra actriz que ocupó su lugar y que ayer ya grabó en vez de ella y pues es dinero que se te va de las manos. Pero no es, así vamos a estar. En ocasiones cambiamos lo importante por lo urgente. Lo importante es tener vida y no es para seguir esto, lo urgente es trabajar. Sí, sin duda. No es una información de ahí. Vamos a ir. Vamos, vamos a đ already.